De acuerdo al secretario general de gobierno, los 33 municipios tienen problemas financieros por recortes al presupuesto. Ante la disminución de hasta el 50% de las partidas presupuestales federales, el gobierno de Morelos echó a andar un programa de austeridad que incluye la cancelación de vacantes, viáticos, vales de gasolina y la salida de funcionarios a otros estados o al extranjero. Así lo informó el secretario general de gobierno, Jorge Morales Barut, quien indicó que los 33 municipios tienen problemas financieros por los recortes presupuestales. A su vez, el secretario de Obras Públicas afirmó que por los mismos recortes, al menos dos obras carreteras de unos 70 millones de pesos se suspendieron hasta que lleguen más recursos.